Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en Sosegar. El día de hoy vamos a tratar un temita que sé que les va a interesar muchísimo. ¿Sabían ustedes que todos tenemos diferentes tipos de cuerpo? Bueno, vamos a aprender a que cada uno de nosotros logre identificar qué tipo de cuerpo tiene y de ahí partimos para nuestros propósitos y objetivos, ya que es muy común que lleguen a la consulta o que lleguen las personas a un gimnasio y digan, bueno, yo quiero aumentar masa muscular, yo quiero hacer esto y esto, yo quiero lo otro. Pero si nuestro cuerpo está preparado para eso o nuestro cuerpo tiene esa forma, eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Qué son los fenotipos o los genotipos? ¿O qué son las formas del cuerpo? Ellos están determinados genéticamente, ¿qué significa? Que ya traemos la parte estructural ahí y de qué depende, del metabolismo, depende de la masa ósea, está determinada por masa muscular y además por las tendencias a acumular grasa, ya que hay muchos cuerpos que tienden a acumular más grasa y otros no. Ahora bien, son tres clasificaciones de cuerpo. Vamos a ver la primera en este momento. Tal como se ve en la imagen, este tipo de cuerpo se llama endomorfos. Esta estructura corporal tiende a que la persona vaya al sobrepeso o a la obesidad en algunos casos. Entonces son personas que se ven, las personas que siempre se ven como gruesitas, de hombros anchos, ellos acumulan grasa con facilidad, se ven formidos, ellos tienen un metabolismo lento, por lo cual la acumulación acelerada de grasa y se ven como con apariencia redonda. Son las personas que normalmente o que se ven siempre redonditos. Entonces esas personas pueden hacer mucho ejercicio, pueden hacer mucha dieta y tener una alimentación muy saludable, pero su estructura corporal va a hacer que siempre se vean pues anchos y formidos. De acuerdo. Sigue el tal como se ve en la imagen, ahora tenemos a los ectomorfos. Son las personas que se ven extremadamente delgados. Su estructura física es fina, tienen extremidades largas, brazos largos, hombros pequeños y tienen un metabolismo muy acelerado. Por lo consiguiente pues tienden a ganar poca o acumular poca masa grasa. Estas son las personas que por más que comen mucho, que hacen mucho ejercicio, siempre tienden a ser delgaditos. Y por último vamos a ver los mesomorfos. Como se ve en la imagen, son las personas que estén en hombros anchos, pero que se ven acordes o como decimos nosotros armónicos. Siempre aunque no hagan ejercicio, aunque no tengan una dieta, tienen una comprensión atlética, tienden a ganar peso más rápidamente que los ectomorfos. Sin embargo, pues no tienden a llegar al sobrepeso, al menos de que haya algún descuido, ¿verdad? O haya un consumo acelerado de alimentos. Y se ve su cuerpo duro, con músculos bien definidos. ¿Por qué es importante conocer nuestra estructura corporal? ¿O por qué me interesa mucho el tema? Porque así nosotros podemos fijar nuestros objetivos a nivel de alimentación y actividad física. Nos ayuda a saber que entonces la estructura corporal tiene o influye en el peso, nos ayuda a aceptar nuestro cuerpo y sobre todo nos ayuda a sentirnos bien, a sentirnos cómodos y seguros con la forma o la estructura física que tenemos sin maltratar nuestro cuerpo. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.